Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Hoy os traemos la segunda parte de la entrevista con Eneko Bath de Bathman Science donde hablábamos sobre el volumen de entrenamiento. Ya sabemos por la entrevista anterior y por las últimas investigaciones que se han hecho que a la hora de ganar hipertrofia el volumen de entrenamiento, es decir, la cantidad total de ejercicios, repeticiones, etcétera que hacemos, es una de las variables más importantes para conseguir estas ganancias de masa muscular. Así que resulta muy útil tener un buen sistema que nos permita medir el volumen de entrenamiento para aumentarlo o reducirlo dependiendo de cómo nos esté funcionando el entrenamiento que estamos haciendo. Pues precisamente sobre esto vamos a hablar en esta parte de la entrevista. Eneko nos va a presentar cuáles son los métodos más utilizados de cuantificación del volumen de entrenamiento y cuáles pueden ser las ventajas y los inconvenientes de cada uno. Luego entraremos más a fondo en cómo aplicarlo en la siguiente parte de la entrevista. Pero no me voy a enrollar más y deciros que como es parte de una entrevista podéis escucharla completa con un programa de radio o ver un listado con todos los vídeos en los enlaces que voy a dejar tanto en las etiquetas como en la descripción del vídeo. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. El volumen de entrenamiento, que también está relacionado con la revisión sistemática que hicimos, el volumen de entrenamiento nos está ahí diciendo cuánto trabajo estamos haciendo. Entonces, dependiendo de la modalidad deportiva, el volumen de entrenamiento se puede entender de diferente manera. Si nosotros nos vamos a modalidades de resistencia, podemos entender como volumen de entrenamiento cuántos kilómetros totales hemos hecho, podemos entender como volumen de entrenamiento cuánto tiempo hemos estado haciendo cierta actividad, pero si vamos a modalidades de fuerza o de entrenamiento con cargas, el volumen de entrenamiento se puede entender de varias maneras. La manera, digamos, más correcta de entender el volumen de entrenamiento estaría relacionada con el trabajo total que estamos haciendo, que es el W, el work, ¿no? Que esto estaría relacionado con los kilos que estamos moviendo, cuántas veces movemos esos kilos y en qué rango de repeticiones o cuántos centímetros recorren esos kilos. Entonces, esto nos daría directamente el trabajo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que esto es muy complicado de medir porque no sabemos exactamente cuánto está recorriendo la barra, la mancuerna, la máquina o lo que estemos utilizando en cada repetición que estamos haciendo. Entonces, cuantificar el volumen de entrenamiento por el trabajo ya lo vamos a descartar porque no tenemos un dispositivo que lo esté midiendo de forma fiable y en cada repetición. Entonces, esto hace que se vayan generando diferentes métodos de cuantificación del volumen de entrenamiento. Cuando hablamos de cuantificar, hablamos de contar. ¿Cómo contamos el volumen de entrenamiento? Porque mucha gente se lo preguntará. Bueno, pues a la hora de contar este volumen de entrenamiento, lo que se ha hecho tradicionalmente o como se ha hecho tradicionalmente era contar las repeticiones. Imagínate, pues en Presbanka hago tres series de cinco repeticiones. Pues en total me salen quince repeticiones. Pues yo cuento las quince repeticiones de Presbanka, las equis repeticiones de este otro ejercicio, este, 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 y te digo, pues al final del entrenamiento he hecho tantas repeticiones. ¿Qué pasa? Que luego más adelante dijeron, joder, pues las repeticiones, al final si cuentas las repeticiones no nos dicen mucha cosa porque yo puedo hacer quince repeticiones con ochenta kilos o quince repeticiones con cien kilos y no es lo mismo. Entonces la gente dijo, bueno, la gente, los investigadores, perdón, dijeron, bueno, pues lo que vamos a hacer es contar las repeticiones que hacemos y cuánto peso movemos. Entonces vamos a multiplicarlo, ¿no? Hacemos series por repeticiones por kilos. Y aquí es lo que salió el volume load, ¿no? Que sería una manera de contar el volumen de entrenamiento. El trabajo que hacemos durante todo el entrenamiento. Y entonces el volume load lo que hace es eso mismo. Pero el volume load tiene bastantes problemas que luego más adelante veremos. Y se han surgido diferentes métodos de cuantificación y uno de los métodos de cuantificación más novedosos que se ha visto en la revisión sistemática es el número de series. Directamente contar cuántas series estamos realizando que estén cerca del fallo. La siguiente parte de la entrevista iba justamente sobre cómo medir el volumen de entrenamiento de forma más específica y ha respondido ya prácticamente con esto a casi todas las preguntas. Porque la primera era cuáles eran los métodos que ya has comentado, lo del trabajo total, el volume load, y también lo de contar el número de series. Mira, si queremos... Te había preguntado justo esto. Joder, pues me lo he comido, macho. Bueno, si quieres hacemos lo siguiente. Las limitaciones del volume load. Porque hay mucha gente que todavía dice, ya, pero es que tú no tienes en cuenta los kilos que estás levantando. Por lo tanto, esto no tiene ningún sentido. Si quieres vemos cuáles son las limitaciones o por qué, si tiene sentido no contar el tonelaje total y basarnos más en las repeticiones efectivas. Aún así, también tengo que decir una cosa. Antes he mencionado a James Krieger. James Krieger es un investigador que colabora mucho con Brad Schoenfeld, que es una de las personas que más he investigado en el mundo del entrenamiento de la hipertrofia. Y en su propia página web, parece esto un spam, no me patrocinan, pero para la gente que le interese puede tirar ahí. Tiene este pago, tiene un sistema de cuantificación por el número de repeticiones efectivas y el tonelaje que se utiliza en las repeticiones efectivas. O sea, es curioso porque es cuáles son las repeticiones efectivas y cuánto peso estás utilizando en estas repeticiones efectivas y hace una ecuación súper rara y te da ciertos valores. Pero ya te digo, para mí es mucho más sencillo directamente contar el número de repeticiones efectivas o directamente el número de series y dividirlo en estos bloques, como hemos comentado. Pero bueno, el volume load, hemos dicho que es series por repeticiones por kilos, número aleatorio. O sea, nos dice, por ejemplo, yo hago tres series de diez repeticiones con cien kilos en sentadillas, ¿no? Entonces hago tres por diez por cien y nos da un número. ¿Qué pasa? Que si yo hago diez por tres por cien, nos da el mismo número. Y no es lo mismo ni de coña. O sea, pero no es lo mismo ni de coña. Solo tenemos que ver diez por tres, cien por tres. O sea, tres por diez. No es lo mismo. Y estamos utilizando el mismo peso. Entonces, esa es una limitación. Ahora dirán, vale, bueno, pero es que no hacemos ese tipo de cosas y siempre trabajamos en el mismo rango de repeticiones. Vale, pues entonces vamos a comparar el volumen. O sea, porque a lo que a nosotros nos interesa es comparar el volumen de entrenamiento total. Vamos a comparar el volumen de entrenamiento en un tres por diez por trescientos kilos en prensa de piernas o tres por diez por cien kilos en sentadilla. Joder, aquí nos da... O sea, supuestamente la sentadilla... O sea, la prensa de piernas tiene que ser tres veces más dura que la sentadilla si nos basamos en este método. Cuando en realidad no es así. Cuando seguramente la sentadilla, un tres por diez con el diez RM es mucho más dura que hacer una prensa de piernas. O sea, al final nosotros cuando estamos haciendo una sentadilla tenemos la musculatura estabilizada que está trabajando. O sea, trabaja muchos más grupos musculares. Es muchísimo más fatigante. Y invito a que lo probéis. Entonces, esto también nos da ciertas limitaciones cuando queremos hacer una comparación entre diferentes ejercicios. Y si también queremos hacer una comparación entre diferentes sujetos o el mismo sujeto en diferentes momentos de la temporada si también estamos haciendo diferentes ejercicios pues esto nos pone muchísimas limitaciones. Entonces, es por ello que el número de series es mucho más efectivo a la hora de cuantificar el volumen de entrenamiento. Aquí también es importante decir, o sea, en la revisión sistemática hacemos como un diagrama que hace diferentes preguntas. Y lo que te dice es ¿Tu objetivo es la hipertrofia? Sí. Pasa a la siguiente pregunta. Bueno, la gente que no tenga como objetivo la hipertrofia, que tenga la fuerza, el volume load puede ser muy interesante porque estamos utilizando siempre el mismo ejercicio porque trabajamos en un rango de repeticiones muy similar. Trabajamos... Aquí el volume load o el tonelaje total puede tener mucho más sentido que cuando hacemos la cuantificación en hipertrofia. Entonces, esto tiene que quedar claro. Para cada modalidad deportiva, seguramente un método de cuantificación puede ir mejor que otro. Y por otro lado, tampoco es que este método de cuantificación del número de series o repeticiones efectivas sea el mejor del mundo. Un método de cuantificación lo que tiene que hacer es permitirte controlar y permitirte mejorar y saber qué es lo que estás haciendo. Si tú creas tu propio método de cuantificación que te permita controlar y saber qué es lo que estás haciendo, está genial. Entonces, yo aquí tampoco quiero vender ningún método de cuantificación, pero únicamente quiero dar unas cuantas piezas de qué puede ser interesante. Me gusta y justamente el de las repeticiones en recámara te iba a preguntar específicamente sobre... Y bueno, hemos hablado ya sobre cuatro métodos en total. Si se te ocurre alguno más, lo añadimos y si no, pasamos ya a hablar específicamente sobre el de la revisión que es contar el número total de series. Sí, bueno, a ver. Es que métodos hay un montón, pero los que más se utilizan sobre todo es el volume load, el número de repeticiones efectivas, el número de series totales, series que estén cerca del fallo y el método de James Krieger que acaba de sacar, entre comillas, que es lo que hace. Luego también hay otro método de cuantificación que se utiliza que es para darle... Hay una revisión de Scott Dunkel y colaboradores que creo que es del año 2016. Lo estoy diciendo toda la cabeza así que igual me he equivocado en el año. Pero que lo que hacen es ver cuál es el problema a la hora de cuantificar el volumen, a la hora de cuantificar el entrenamiento, el volumen de entrenamiento. Y lo que venían diciendo es todo esto, ¿no? Entonces, para superar, por ejemplo, el volume load, lo que hacían es el volume load, pero añadiendo la intensidad relativa, que sería series por repeticiones, por kilos, por porcentaje del 1RM. Entonces, esto también nos da más pistas y puede llegar a ser interesante. Metemos otra pieza más en la ecuación. Pero aquí también, hacer una comparación entre diferentes ejercicios, tendríamos el mismo problema. Entonces, lo que Scott Dunkel y colaboradores proponen es utilizar la velocidad de ejecución, que seguramente, si estáis puestos en el entrenamiento de fuerza, la velocidad de ejecución es lo que se mide con un encoder, con un acelerómetro que te dice a qué velocidad estás haciendo cada repetición. Y aquí lo que dicen es, pues, marcar porcentajes de pérdida de velocidad. Si nosotros perdemos cierta velocidad, pues, podemos cuantificar de esa manera. Esto en el entrenamiento de fuerza puede ser muy interesante, pero de cara a las ganancias de masa muscular tampoco es tan interesante porque nosotros sabemos que a que haya ganancias de masa muscular, las velocidades tienen que ser muy lentas. O sea, tenemos que perder cierta velocidad. Entonces, este método de cuantificación es otro método de cuantificación, pero que yo descartaría en las ganancias de masa muscular. Vale, creo que queda bastante claro. Y la siguiente pregunta era sobre cómo podríamos medir todas estas variables de manera más o menos conjunta que ya hemos comentado el tema de la frecuencia de entrenamiento y el volumen de entrenamiento, pero si quieres considerar también la intensidad y la sobrecarga progresiva. Vale, mira, cuando hacemos esta cuantificación del volumen de entrenamiento, lo que vemos en la revisión sistemática finalmente es que cuando el número de series está igualado, las ganancias van a ser muy similares. ¿Qué quiere decir eso? Que contando únicamente el número de series que hago por grupo muscular puede ser un método bastante interesante para cuantificar el trabajo que estoy haciendo porque lo que se ha visto es que independientemente del rango de repeticiones que utilicemos, si estamos cerca del fallo muscular, las ganancias van a ser muy similares. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago tres series de siete repeticiones o yo hago tres series de doce repeticiones, las ganancias van a ser muy similares porque estoy haciendo tres series. En los estudios se lleva todo esto hasta el fallo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos cabe ninguna duda de que la intensidad que se está aplicando, el grado de esfuerzo que se está aplicando es el mismo porque cuando una persona falla se hace la siguiente serie después. O sea, estamos llegando al fallo. En la vida real esto no se hace así. Es más, sabemos que llegar sistemáticamente al fallo muscular en todas las series que hacemos siempre, en todos los entrenamientos nos puede llevar a un sobreentrenamiento y puede hacer que nos estanquemos. Entonces, en la realidad se dejan siempre unas cuantas repeticiones en recámara. Y no es lo mismo dejar tres repeticiones en recámara que dejar dos que dejar una. Esto lo expliqué en un vídeo que hice en el canal. Lo voy a comentar aquí brevemente. Espero que se entienda bien. El caso es que James Krieger, Chris Breslai, gente que está investigando sobre el mundo de hipertrofia, realmente están hablando mucho de las repeticiones efectivas. Y Borfarelli ya lo hablaba hace muchísimos años. Este tema de las repeticiones efectivas es que nosotros cuando hacemos imagínate diez repeticiones llegando al fallo. Según vamos haciendo las repeticiones digamos que estamos llegando a un estímulo correcto para la hipertrofia. Entonces, si nosotros de esas diez repeticiones únicamente hacemos tres, el estímulo es insuficiente para crecer. En cambio, si hacemos ocho, nueve o diez, tenemos un estímulo apropiado para crecer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las primeras repeticiones que hacemos no cuentan, lo pongo entre comillas lo de no cuentan porque todo cuenta, pero cuentan mucho menos. Entonces, sería interesante contar las últimas repeticiones de cada serie. Esto viene explicado por el tema del reclutamiento y la fatiga a unidades motoras porque nosotros sabemos que el estímulo correcto es cuando todas las unidades motoras están reclutadas y cuando las estamos fatigando. Entonces, de diez repeticiones, si contamos las últimas cinco, esto es un número arbitrario que han puesto estos investigadores. O sea, es una manera de decir pues cuentan las últimas cinco pero puede que sean las tres y media o las cinco con cinco repeticiones últimas o que gradualmente vaya, o sea, es por poner un número de repeticiones de forma aleatoria y que nos puede ayudar a contabilizar porque estoy seguro que alguien dirá ¿y por qué cinco y no cuatro? Bueno, pues por poner un número que han puesto estos investigadores. Si contamos las últimas cinco repeticiones de cada serie son las cinco repeticiones que nos sirven. Entonces, si hacemos diez repeticiones dejando una en recámara nos van a servir cuatro. Son cuatro repeticiones efectivas. Si hacemos diez repeticiones dejando tres en recámara las que nos van a servir son dos. Son dos repeticiones efectivas. Entonces, de dejar una en recámara a dejar tres en recámara nos estamos perdiendo dos repeticiones efectivas. Por lo tanto, sería interesante cuantificar el volumen de entrenamiento según las repeticiones en recámara que estemos dejando. Entonces, digamos que esto está chocando un poco con mi teoría del número de series pero claro, si nosotros vamos a los estudios y como todas las series van al fallo, contar el número de series está bien porque el grado de esfuerzo es el mismo en todos. El número de repeticiones efectivas va a ser el mismo en todos. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer o lo que sería interesante es hacer una división. Yo lo que suelo hacer cuando cuantifico el volumen de entrenamiento y que recomiendo hacer a la gente con la que entreno es lo siguiente. Nosotros hacemos una división de el número de series pero cuántas series están en el fallo, cuántas series están en una, dos en recámara, cuántas series están en dos, tres en recámara y cuántas series están en tres y cinco en recámara. Entonces, yo lo que cojo es hago esta división y meto los números de series en estos bloques por grupo muscular. Entonces, si la primera semana hago un total de cinco series, por ponerte un ejemplo, cinco series y tengo una serie teniendo cero, una en recámara y el resto de las series están en tres en recámara y la siguiente semana hago cinco series pero en vez de tener una serie en cero, una en recámara tengo cuatro series en cero, una en recámara hay sobrecarga progresiva y el número de series es el mismo pero como el grado de esfuerzo es mayor el número de repeticiones efectivas es mayor el volumen de entrenamiento por ende es mayor y lo único que hemos hecho es aplicar más espacio. ¿Esto cómo se puede hacer? Metiendo más kilos o un mismo número de repeticiones haciendo más repeticiones con el mismo peso o bajando el tiempo de descanso, por ejemplo, con el mismo peso y el mismo número de repeticiones. Entonces, una buena manera de contabilizar o lo que tú has dicho o intentar controlar las variables de entrenamiento sería esta que es hacer una división de las repeticiones en recámara dentro de los diferentes ramos de repeticiones. Escucha cómo suena Vos imposibles va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha cómo suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!